Somos sus amigos de Los Diablitos Costeños Y hoy estamos agradecidos infinitamente en este bello lugar Aquí en la finca Don Gabriel, ya que nos abrió las puertas para poder hacer y realizar estos videos Que estarán saliendo allá en todas las plataformas de Arce Records y Producciones Viram Ahí estarán en todas las páginas, visítenos, vengan, apóyenos Somos sus amigos que de todo corazón estamos haciendo esto Hoy agradecemos infinitamente este lugar, ya que nos abrió las puertas para hacer estos videoclips Esperamos que ustedes puedan contar con su apoyo, esperamos contar con cada uno de ustedes amigos Visítenos y vengan aquí a Ploma Hidalgo, que está aquí a sus órdenes, tienen las puertas abiertas Somos sus amigos de Los Diablitos Costeños Con esta canción saludamos a Juan Valdivieso Ayer con su arte en Penguaxaca Este es mi ritmo que le traigo hoy es para bailar, de caladito, de ladito para disfrutar Porque mi ritmo consta que uso rica negrana, jala la negra porque ella también quiere gozar Esta charanja lanzó cerca de la playa, con marifuma y la frescura del agua Pero no ve que sea tu negrita tan sola, que no te ha visto, que se está tocando ahora ¡Suscríbete! ¡Páilas, baila, baila! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sale! Valentín baila con una así ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Una con cada una, ¿sabes? ¡Una con cada una, pues! ¿Tú también? ¿Ves tú, Javi? ¡No, ahorita! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡Ahí están de cuiro, las agarras pudientes, palientes! ¡Esta, Beto! ¡Esta, Beto! ¡Sí, desbolado ahorita! ¡Abró! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Mueve, mueve, mueve la cintura ya Mira la negra no se cansa de bailar Mira la negra no se cansa de bailar Mira la negra no se cansa de bailar